¿Cómo quieres que te dé mi corazón? Si no me dejas viverte y mucho menos quererte Si me das tu amor, si no me dices que no Tampoco que sí Y me estoy desesperando pero te sigo esperando Ya no seas así Como quisiera que me comprendiera Así que al fin sintiera lo que yo por mí Ya no seas así Dime que sí Yo me conformo con pensar en tus labios Estar en tus brazos en la intimidad No te pido más No te pido más No me llores Es una canción preciosa La del plazo de mujer Pero no renunciaré A tu querer Aunque me siga aguantando esto que era calcínante Que arde en mi ser Que se encadenaste en mí El deseo ahora Que me queme el pensamiento y me corre por el cuerpo Como algo invernal Como quisiera que me comprendiera lo que yo por mí Ya no seas así Ya no seas así Y dime que sí Yo me conformo con pensar en tus labios Estar en tus brazos en la intimidad No te pido más No te pido más No te pido más No te pido más ¡Woo!